Luego de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo, Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial encabezada por Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, quienes se dan a conocer por propuestas que le apuestan al cambio, aunque son bastante cuestionables. A todas las personas que nos están viendo en estos momentos desde el Facebook Live de Comunica Sur, les extendemos la calurosa bienvenida a este debate. Y también les tiendo la bienvenida a mis dos compañeros en estos momentos, a Dernier y a Darwin. ¿Cómo están? Hola, Daniela. Pues yo creo que más de qué debate es como una conversación en torno a todo este panorama político-electoral que ya lo veníamos trabajando desde el episodio anterior en esta cuarta temporada y qué chévere, qué bacano es poder compartir con Darwin también este nuevo análisis. A mí me invitaron fue a debatir. Vamos a echar un debate, hermano, porque así como están las cosas en este país. Daniela me va con Rodolfo y Darwin con Petro. Bueno, tampoco exageremos mucho, ¿no? No, de todas maneras, pues contento de estar nuevamente aquí. Esperemos que las personas que en estos momentos nos están escuchando y nos están viendo participen también de este conversatorio y nos den su opinión acerca de qué están pensando frente a estas elecciones en Colombia. Y más que los comentarios también, pues que tomemos conciencia de la importancia de esta jornada electoral y vayamos a votar. Hay un abstencionismo muy grande en Colombia que casi se acerca al 50%, entonces pues sí sería bacano que todos nosotros, nosotras y nosotres participemos en este 19 de junio en las elecciones para elegir al próximo presidente de la República de Colombia. Bueno, rápidamente quisiera que ustedes dos me pudieran dar dos conclusiones que ustedes destacan de lo que fue la jornada electoral pasada, del 29 de mayo, que me puedan decir así como en sus palabras qué pudieron ver, qué análisis realizan. El primer análisis que hago es que se asemeja muchísimo a un fenómeno de explosión de una figura, de un candidato. Las elecciones del 29 de mayo fueron, bueno, perdón, las primeras elecciones, digamos que Francia Márquez en las consultas fue el fenómeno, fue como la que surgió y que de cierta manera lo discutíamos en el episodio anterior y es que esa figura salió, digamos que a relucir y la derecha que hasta ese momento la trataba como la líder social, como la buena, como la mujer bondadosa, pasó ya después a ser como ya nuestro objetivo de señalamientos, entonces ya cuando se dieron cuenta que Francia Márquez era una figura muy importante, entonces empiezan a señalarla de que vivía de subsidios del Estado con ingresos solidarios y ahora digamos que eso nos pasó a la izquierda, yo no sé, Darwin, usted me ayuda a complementar ese análisis, si lo cree que es así, tal vez subestimamos muchísimo a Rodolfo Hernández hasta hace una semana, una semana antes de las elecciones ya sabíamos que Rodolfo Hernández podía dar una sorpresa, pero lo subestimamos en la derecha, fue una figura que también salió a relucir muchísimo. Bueno, primero que todo también hay que abrir un espacio a las personas que nos están viendo, ya irás a Cendra, está como participando también ahí, Jolis Márquez, Maribel Vargas, Maribel dice Petro presidente, parece que la tiene clara, bueno, quién sabe. Bueno, pues yo creo más bien que hay una diferencia grande entre lo que pasó con Francia Márquez y entre lo que pasó con Rodolfo, ¿no? Mientras Francia se posesionó debido a un trabajo arduo durante muchos años del movimiento social, porque fue la izquierda la que le puso de una otra forma los 800 mil votos, hay que hablar que a Rodolfo el ingeniero fueron los medios de comunicación y sobre todo la última encuesta, la que de una u otra manera lo puso como en la disputa frente a la presidencia. Antes solamente se hablaba de Fico y se hablaba de Petro. Y Rodolfo en esa última encuesta que hicieron, que pues todo el mundo la conoció, Caracol, que hizo Caracol, que hizo El Espectador. Mbamer. Mbamer, pues puso casi que en la segunda vuelta o era el Rodolfo el que podía dar la pelea con Petro o no había nadie más. Entonces siento que también la institucionalidad se dio un vuelco a mirar la situación que se podía dar y el mismo también decirlo, la derecha no desaparece, la derecha se transforma. Sí. Y siento que se transformaron hoy en día en rodolfistas. He estado haciendo un balance en el departamento del Huila y mucha gente me comenta que los que anteriormente se llamaban uribistas hoy en día milagrosamente pasaron a ser rodolfistas y están haciéndole campaña a los municipios fuertemente e invirtiendo un presupuesto interesante, digámoslo, de recursos para poder posesionar a Rodolfo también. Pero evidentemente entonces podemos analizar de qué no ha cambiado la lógica de que es contra Petro la guerra aquí. Claro, acá por ejemplo María Jimena Duzán lo llamó como la petrofobia, que es el miedo irracional, ella lo denominaba, a que Petro llegara al poder y ni siquiera se explica porque digamos que la gente no acude a las propuestas que tiene Gustavo o a los argumentos o a su plan de gobierno, que es como nosotros democráticamente deberíamos participar y criticar a un candidato, sino que acude a lo de siempre, al castrochaseismo, a que veamos a Venezuela, a que cualquiera menos Petro, al exguerrillero. Entonces pues no hay señalamientos por parte de racionamientos, sino que siento que se va más como a la persona. Yo creo que es un ámbito interesante, digamos que de una u otra forma también la campaña que venía haciendo Gustavo Petro se veía como ganadora y eso también generó como que estuviera cómoda esa campaña y como que la gente no estuviera haciendo de otra forma el trabajo que se tiene que hacer y generar una conciencia. Siento que es la hora de que el movimiento social que realmente sabe lo que es hacer un trabajo popular, más que la burocracia, porque yo he visto muchas críticas frente al tema burocrático en la campaña de Petro. Entonces, por ejemplo, en las tarimas de los diferentes departamentos se suben los mismos de siempre que han estado en diferentes campañas, en diferentes partidos, a acompañar a Petro. Siento que ha faltado más cercanía de Petro y de Francia Marquez hacia los sectores populares por ese tema de seguridad. De una u otra manera parece que los estudiantes aislando de ser partícipes de que la gente los considere parte de ellos. Entonces creo que es el momento de hacer un cambio de estrategia que es necesario y ojalá que no sea solamente por el tema electoral, sino que si llega a llegar Petro a la presidencia, pues de la posibilidad que realmente la gente que ha luchado durante muchos años en Colombia, desde el campesinado, desde las comunidades afro, desde los indígenas, desde los movimientos sociales, tenga la posibilidad de tener espacios en la toma de decisiones en el gobierno que podría llegar a ser de Petro. Ahí tenemos entonces un poco del análisis, pero también yo siento a propósito de la cercanía que debe tener Petro con los sectores populares, que eso lo ha hecho muy bien Rodolfo y se ha aprovechado muchísimo también de la ingenuidad de las personas y que tal vez quieren, y eso es una realidad, todos queremos un cambio, y ven a este señor como un sujeto relativamente nuevo que les da propuestas que la gente quiere escuchar, a pesar de que sean imposibles de cumplir e inconstitucionales muchas de ellas, pero pues se ha vendido como parte del sector popular y siento que eso también le ha podido aumentar votos. Aunque ha sido un poco irónico, ¿no? También porque lo muestran como alguien que no está sumergido en la política, pero pues hoy en día representa... Yo creo que no, es un proceso comunicativo, porque siento que él habla como habla cualquier persona de común, es un lenguaje espontáneo, es un lenguaje que no mide las dimensiones de lo que está diciendo. Pero entonces, ¿representa una ventaja o una desventaja? Yo siento que popularmente le representa una ventaja, siento que pues si hacemos un análisis crítico, puede que no, puede que las propuestas o lo que digan no tenga fundamento, pero popularmente la gente lo va a captar como si fuera una persona cercana, y eso le ayuda muchísimo a aumentar ese voto, que tal vez está un poco indeciso, ese voto que está cansado de la política tradicional, porque la campaña, pues lo que acabamos de decir de Gustavo Petro, a veces tiende a ser muy burocrática con los partidos o con algunos personajes de la política tradicional. Yo siento y percibo también que de una u otra manera se equivocan cuando los medios de comunicación masivos dicen el uribismo se acabó, derrotaron al uribismo, se derrotó la institucionalidad. Para mí esto es falso, esto no es real, porque igual Rodolfo sigue representando a la institucionalidad, sigue representando a esos sectores que odian a la izquierda o a los sectores progresistas, que siempre han estado involucrados en diferentes procesos. Hoy Rodolfo, a pesar de que habla de que hay que luchar contra la corrupción, tiene un proceso judicial abierto en estos momentos. Coronel, en un artículo que sacó el día de hoy, destapa muchas de las cosas que ha venido haciendo mal Rodolfo y que le miente a la opinión pública, diciendo pues que él es el que va a llegar a salvar a Colombia de la corrupción. Prácticamente se ha convertido en su único argumento. Bueno, aparte de llegar a decir que va a llevar a todo el mundo a Cartagena o que todos los colombianos deberíamos conocer Cartagena. Claro, todos los colombianos tendríamos que tener la posibilidad de ir al mar, pero tendríamos que tener las garantías para que nosotros mismos seamos los que costiemos de una u otra forma esos gastos, que podamos tener una vida digna. Yo me acuerdo que hace 20, 30 años mi mamá trabajaba y cuando llegaban las vacaciones tenía posibilidad de uno definir un sitio turístico a alguna parte del país o donde la familia pueda ir a visitar. Pero hoy en día eso no se puede porque la economía está tan quebrada en este país. Nos han vuelto miércoles frente al tema de adquisición que no podemos ir a ninguna parte, ¿sí? Pero esto no se va a cambiar solamente con frases populistas como que todo el mundo tiene que ir al mar, sino que aquí tiene que haber un cambio de sistema en lo educativo, en lo económico, en lo político y en lo cultural. Y esto tiene que ser un trabajo conjunto, sin tener mayores temores frente a lo que pueda haberse o Petro. Guerrillero, algunos le dicen pues que lo del Palacio de Justicia, o sea, se pegan todavía de esos argumentos que primero están desfasados fuera del contexto y el desconocimiento de que pues todo lo que ha hecho también Petro. Petro, por ejemplo, ayudó a la creación de la Constitución de 1991, eso no se puede ocultar. Y eso lo que hizo fue llenar de garantías a los colombianos y colombianas, ¿no? También cuando su alcalde de Zipaquirá ayudó también a que muchas personas pudieran llegar a tener hoy en día una vivienda, ¿sí? Entonces son cosas que también hay que resaltar. Se metió en un lío jurídico por tratar de que en Bogotá... Fue alcalde o concejal. No, fue concejal de Zipaquirá. Y se metió en un lío jurídico en la ciudad de Bogotá cuando intentó de que el Transmilenio no subiera su precio para poder que los sectores menos favorecidos pudieran tener como... Pero fue acusado de detrimento patrimonial, ¿no? Exactamente, porque... Pero ya ganó la... Acaba de ganar, pues, digamos, ese proceso, pero, pues, a todo momento ha sido perseguido, ¿no? Entonces creo que la juventud y las mujeres son los que tienen hoy en día la decisión de poder cambiar esto y de poder salir el 19 a votar y a tomar una decisión de un cambio para este país. Creo que para allá vamos y es, por ejemplo, que yo considero que realmente la verdadera lucha que tenemos en este corto tiempo, de aquí hasta el 19 de junio, es cómo hacemos que la abstención que se dio el pasado 29 de mayo pues sea menor a la que se dio. Bueno, hay dos cuestiones ahí. La primera, y es una de las que menciona Francia Márquez, es que hay muchas zonas rurales en las que la gente todavía no tiene acceso o le queda muy complicado poder llegar a su puesto de votación. Entonces también ellos, desde la campaña de Petro, se buscaba también cómo buscar esas personas lograrán acceder a su derecho democrático, que es acceder al voto. Y la otra cuestión es un poco más la juventud. Yo creo que hay mucho joven que todavía está muy... le tiene miedo a la política o tal vez no miedo, sino que le tiene... no le llama la atención, ¿sí? Como que lo ve algo muy para adultos, algo muy aburridor. Entonces puede que eso también afecte el resultado. Entonces están esas dos cosas. Desde mi punto de vista, está entre las juventudes y entre el acceso de zonas de difícil acceso. Yo creo que también la estrategia de la campaña tiene que volcarse no a ser populista, sino a estar prometiendo cosas que no se puede cumplir como lo está haciendo de pronto Rodolfo. Pero sí de pronto a llenar de argumentos y de contenido, de contenido que sea fácil de digerir a los sectores populares, ¿no? Porque siento que esto también ha habido una falla en el lenguaje que se ha utilizado. Petro en los debates obviamente arrasa, es muy académico. Muy técnico. Pero también hay que acercar a ese discurso a los sectores populares. Por ejemplo, un amigo me decía, sí, Petro plantea lo de no al fracking, lo del tema del petróleo, del carbón, pero como que lo hace muy académico y no aterriza a una forma que sea más consumible por la sociedad en general. Creo que ahí sí debería apoyarse, por ejemplo, con Francia, quien ha estado liderando una lucha ambientalista, ¿no? Por ejemplo, y enfocarlo directamente en los territorios. O sea, cómo afecta al fracking directamente en los territorios. Sí. Pero también ahí tenemos que analizar que, claro, Petro tal vez no se logra entender muy bien y también le ha perjudicado muchísimo en lo que veíamos del perdón social, que es un término un poco difícil, que ya él lo venía hablando desde hace muchísimo tiempo, pero estalló y se aprovechó para malinterpretarse. Y por eso creo que también, más que la gente no conozca a Gustavo, es que hay mucha desinformación en las redes sociales, en los mismos medios de comunicación que alimentan, digamos, esa petrofobia, ese miedo irracional a que Gustavo Petro llegue a la presidencia. Yo creo que la gente debería de tener como ese temor y más bien como pensar en las propuestas concretamente de Petro, ¿no? Sobre todo acá en el departamento del Huila. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del Quimbo? Aquí llegaron, una multinacional planteó todo un proyecto que supuestamente beneficiaría al departamento, auspiciado por el gobierno nacional, por Uribe, por Duque, y apunta mentiras diciendo que iba a traer progreso, metieron otra hidroeléctrica que hasta el momento no se ven resultados ni en cuanto al turismo, ni en cuanto a que hayan compensado 5.000, un poquito más de hectáreas que fueron inundadas y que de una u otra manera seguimos consumiendo la energía más cara del mercado en el departamento del Huila, ¿sí? Entonces es como esos sofismas de distracción que siguen vendiendo los empresarios, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, es que Rodolfo es empresario, entonces hay que dar la posibilidad. Mire lo que nos han hecho los empresarios durante muchos años también a los más, digamos, a las personas con menos recursos, ¿no? Desplazamiento, inundación de territorios que podrían ser completamente agrícolas, que eran las mejores que eran en el departamento del Huila. Privatización de los recursos. Privatización de los recursos, problemas del medio ambiente y todo auspiciado por... Modelo extractivista. Por un modelo extractivista. Con esto podemos pasar a una de las propuestas más importantes que tiene Gustavo Petro y que tal vez no la tienen los demás candidatos y mucho menos ahora Rodolfo Hernández y es la transición energética hacia energías limpias porque, pues, por ejemplo, según una cumbre internacional que ni siquiera es de izquierda ni derecha, es una cumbre internacional, la COP26, se habla de que en el 2032, si no se ha hecho nada durante este tiempo, pues ya es el punto del no retorno. El calentamiento global podría aumentar hasta el punto de extinguir el mismo planeta. Entonces sí es importante que desde ya se ponga en las políticas públicas un plan para cambiar el modelo energético. Entonces Petro, por ejemplo, propone el tema de, digamos, desde que llegue el primer día, no volver a generar planes piloto o, bueno... La descarbonización. Sí, o sea, planes para poder investigar si hay o no petróleo en extracción, esto no convencional, como podría ser el fracking. Ahí entonces se ha generado toda una campaña de esa información y entonces que a partir de ahora se va a acabar entonces la extracción de petróleo. No, lo que se acaba es simplemente los planes de exploración de petróleo, que es muy diferente a que se deje de secar petróleo. Y eso ahí, pues digamos que nos empieza a plantear un panorama un poco más hacia el futuro, hacia cómo podría cambiar Colombia hacia una política de la vida y no de la muerte, que es lo que él ha... Y no solamente de la muerte, sino del desfalco, porque a Colombia durante más de 500 años lo han robado, lo han saqueado de oro, de todas sus riquezas naturales y todavía a pesar de todo eso se mantiene, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El petróleo lo producimos nosotros, se lo llevan, lo refinan, lo cambian, lo transforman y nos lo devuelven a nosotros muchísimo más caro. Esa es otra de las preguntas que uno se hace frente al tema del petróleo. ¿Cómo es el seguimiento que se le hace? ¿A cuántos barriles salen? Porque muchas veces uno mismo escucha a la Unión Sindical Obrera que es el sindicato de los petroleros, digamos una otra cosa, de los obreros del petróleo, donde plantean que hay a veces toneladas de recursos de petróleo que se sacan y que eso no lo informan, ni siquiera para cobrar los impuestos o las regalías que deberían tomar, sino que esconden ese tema. Aquí lo vimos también con el tema del quimbo, o sea, prácticamente que el quimbo le salió gratis a esta multinacional que lo hizo porque la cantidad de oro también que sacaron del quimbo nunca se dio claridad de qué había pasado con esto, aparte también de la historia, porque hasta donde tengo entendido encontraron también muchos entierros indígenas dentro de ese proceso, o sea que hay una pérdida de memoria también ahí importante. Entonces uno se da cuenta de que la cantidad de contaminación y de robo que nos vienen haciendo, porque pues si digamos de una otra manera la aire eléctrica sirviera también para que nosotros nos llegara más barato el recibo de luz, no diría bueno, hay una compensación, mediana compensación. Si uno planteara, ah bueno, el petróleo que se lleva nos sirve para que la gasolina sea mucho más barata, por ejemplo en el Huila, que es súper cara, pero tampoco es, entonces estamos generando una contaminación y acabando nuestros territorios por unos recursos que de otra forma no se compensan. De los cuales no gozamos. Exactamente, y que no hay retorno, lo que dice Denier es muy importante y los huilenses tienen que saberlo, más los de Neiva, Neiva, Garzón, Colombia, Villa Vieja, que somos los que sentimos directamente el foco del calor, se hablaba acerca del espejo que traía el Quimbo y que aumentaron uno o dos grados más acerca de los términos de calor y pues parece que eso pasa desapercibido, o sea, no podemos seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. La tierra tiene, la tierra no es infinita, la tierra se puede acabar en cualquier momento y es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros y la propuesta más ambientalista o que más se acerca al tema de proteger nuestra casa, nuestro territorio común que es la tierra, es la de Petro, indudablemente, ¿no? Y además que es una persona que puede llegar a cumplir esas cosas no como ha sucedido con los otros candidatos, acordémonos que así como hoy Rodolfo está diciendo no al fracking, así lo dijo Duque, ¿sí? Y se sostuvo, inclusive en Caracol lo entrevistaron con los jóvenes y él decía no al fracking y hoy en día imagínese que está haciendo todas las investigaciones. en alguna entrevista que le hicieron pues sí había dicho que sí al fracking, solamente que controlado, ¿no? Entonces no sé ahí, es controversia. pero es controversia, pero por ejemplo cuando tenemos una crisis laboral, una crisis de que los jóvenes no tienen oportunidades para estudiar, de que hubo una explosión social en el 2021 donde muchos jóvenes salieron cansados de no tener oportunidades y que fueron engañados porque la verdad Duque cuando se para en Canal Caracol que es uno de los más vistos en Noticias Caracol y le dice a un joven prometo que no voy a hacer fracking, es muy diferente a su postura anterior que lo hizo meses antes diciendo que iba a mirar y a investigar, ¿sí? Entonces lo mismo puede pasar con Rodolfo, ¿sí? Hoy en día está engañando al campesinado diciéndole les vamos a ofrecer casas porque es que los campesinos se vienen a la ciudad porque no tienen casas en buenas condiciones, completamente falso, el campesino se viene desplazado por la violencia porque no se construyen carreteras terciarias donde puedan sacar de una u otra forma sus productos, donde cada vez lo que se necesita para sacar sus cosechas, los químicos y toda esta cuestión, la materia prima cada vez es más costosa, ¿sí? Que es una reunión donde se planteaba mientras uno va al interior de Garzón en una vereda y el racimo de plata a un campesino uno se lo vende en 5 mil pesos, un buen racimo, mientras llega allá Garzón ya en Garzón va en 7 mil 8 mil pesos, mientras llega Neiva ya el racimo está en 15 mil pesos, si esto lo llevan a Bogotá ya llega a como 27 mil pesos, o sea, hay una serie de intermediarios que realmente son los que no permiten que el campesino venda directamente el producto y lo transforme y son los que salen mayormente beneficiados cuando no están trabajando la tierra, sin hablar de las importaciones hacia el... Sin hablar de los tratados de libre comercio que nos jodieron, de todo lo que hizo César Gaviria también con la apertura económica, o sea, no podemos olvidar que los políticos de siempre están de lado y siempre han estado en el proceso, en lo ideológico de la derecha y que para mí Rodolfo no es un cambio, Rodolfo es de derecha, sigue siendo acompañado por ellos, por eso Fico cuando pierde las elecciones a los 5 o 10 minutos de una vez sale y dice me apoyo a Rodolfo. A pesar de que lo criticó en los debates, pero antes de pasar a otro tema me gustaría terminar el tema del medio ambiente complementándolo con algo que pasó y fue que en un debate le preguntaron a Rodolfo Hernández de si estaba de acuerdo con el acuerdo de Escazú y él dijo que ni siquiera sabía que era eso, cuando es uno de los acuerdos más importantes para la defensa de defensores para el desarrollo sostenible y sobre todo para el principio de la igualdad que permite que la ciudadanía se informe frente a los procesos que se vayan a realizar de la extracción por ejemplo de petróleo y así permite que la ciudadanía pues esté muchísimo más tenga más información la cual le permita tomar decisiones por ejemplo en caso tal de que le lleguen a hacer un acueducto detrás de su caso se sepa pues si le van a hacer un acueducto qué podría traer qué beneficios y qué consecuencias también directas o indirectas se podrían tener en su hogar pero antes de pasar a esa parte creo que se me quedó algo por fuera de la idea frente al tema del campesinado porque estamos hablando de las casas no solamente el campesino se tiene que ver envuelto en todo este problema para sacar sus productos y cultivarlo sino que tiene que endeudarse porque en Colombia no pasa como en otros países donde sus gobiernos tienen subsidios grandes subsidios para que los campesinos saquen sus productos sino que acá este señor por ejemplo hoy lo decía de una forma irónica y es no le vamos a cobrar al campesino 280 mil pesos mensuales para que pueda tener su casa en el campo o sea aparte de que el campesino le toca pagar los créditos para cultivar ahora lo quiere engrampar él con 280 mil pesos mensuales sin saber cómo vaya surgiendo el tema de los intereses y todo esto en lugar de generar realmente un tema que ayuda que el campesinado realmente da como una posibilidad quedarse en el territorio no habló tampoco acerca de los temas de paz él dice que va a respetar el acuerdo de paz pero realmente lo que hay es que incluir más personas en ese acuerdo de paz otras organizaciones el tema de lo que ustedes hablaban hace ratico acerca de lo que supuestamente se venía realizando Petro ¿cómo es que se llama? el perdón social el perdón social realmente no es que se quiera hacer con los presos ni con los corruptos de las cárceles en ningún momento hay argumentos ni hay pruebas frente a eso sino que obviamente en la negociación con la FARC quedaron por fuera muchos sectores quedaron por fuera inclusive insurgencias el ELN quedó por fuera quedó por fuera también por qué no decirlo los grupos paramilitares los que quedan de residuos entonces toda esta gente que no se sintió recogida en ese acuerdo pues obviamente hay que recogerla en un acuerdo de paz que permita tener una tranquilidad para poder progresar en Colombia y una propuesta muy estúpida que propone él a propósito del tema de paz es no pues entonces metamos a que todos esos otros grupos caigan a la jefe y entonces que el mismo acuerdo que firmamos con la FARC lo aplicaremos en todos los otros grupos como si no hubiera cambios de contexto ni de filosofía ni de ideología política por cada grupo armado y es como desconocer un poco las luchas armadas que han tenido también las diferentes guerrillas en los territorios simplemente no como que ya hay un acuerdo firmen eso y ya no jodan pero no hay una propuesta de fondo en cómo se va a poder transformar el país hacia un modelo de paz y hacia un modelo de reconciliación social que es muy importante para poder salir de este conflicto armado que lleva más bueno que hemos tenido durante toda la historia colombiana durante toda la historia a mí me preocupa que creo que como medio es una responsabilidad también de nosotros y nosotras y es aportarle mayor información a la gente por ejemplo en temas de esto del acuerdo de Escazú conoce realmente la gente qué es el acuerdo de Escazú y algo importante es que se me olvidó comentarles también es que el acuerdo de Escazú tiene los protocolos para la defensa de los diferentes líderes ambientales que a propósito en Colombia lastimosamente tenemos la cifra más alta en el mundo es el país donde más se matan líderes sociales o líderes ambientales y el segundo país más diverso del mundo bueno pues ojalá las personas que nos están viendo en este momento si quieren participar si tienen posturas también de una otra manera diferente o quieren aportar lo pueden escribir también por medio del mensaje pueden estarnos enviando y estaremos hablando acá directamente no sé José Díaz Castañeda que nos está observando en este momento Aybel Bonilla Cristina Fernández ahora Estefanía Borrero bueno los que nos están siguiendo en este momento si quieren participar están abiertos los micrófonos para que nos comenten y el chat para que nos comenten de otra manera que están pensando frente a estas elecciones bueno a propósito de ese tema electoral recientemente salió a decir Rodolfo Hernández en una entrevista de semana hablando de un estado de conmoción no sé si ustedes se vieron esa entrevista claro ¿qué opinan al respecto? pues es pasarse de faja a la constitución es como dar un salto a violar también las mismas leyes colombianas sin embargo pues no sé hay una cuestión ahí es que Gustavo Pedro también la propone que es declarar al país en emergencia por el tema del hambre para poder gobernar mediante decreto es algo que tampoco estoy de acuerdo pero es diferente o sea no es lo mismo si no es lo mismo pero pues fue algo que también usó Duque en la pandemia para poder dar contratos directamente sin necesidad de pasar por todo el tema del congreso y pasar leyes ¿qué es el estado de conmoción o estado de exerción? es un estado de alarma de emergencia en el que se cuenta el país por ejemplo lo vimos en la pandemia que entró un momento de crisis y pues ahí se tienen que facilitar muchísimo las cosas para que no haya que hacer tanto trámite en las leyes entonces digamos que pasen de una manera más rápida y se logre salir rápido de la emergencia le otorga le otorga ciertos poderes beneficios podríamos decirle al presidente para hacer decretos legislativos lo que llaman gobernar por decretos sí prácticamente en una validez de 90 días si ustedes se acuerdan con las protestas del 2021 se habla mucho del estado de conmoción ¿no? que el presidente estaba con la idea de decretarlo que prácticamente es como darle un golpe de estado pues al tema parlamentario ¿no? porque no necesitarían sino de una firma de él para decretar lo que sea y de los demás esto se me fue la palabra en estos momentos ministros ajá de todo el gabinete ministros sí o sea el ejecutivo tomaría todas las decisiones ¿no? obviamente por eso era la alarma dentro de dentro de lo que estaba pasando en Colombia de que no se fuera a tomar esa decisión porque ya se podía dar cuestiones tras de cubos desaparecidos y asesinados que hasta el momento no se sabe nada pues con un control absoluto del ejecutivo las masacres y las desaparecidas hubiera sido peor ¿no? entonces por eso digo yo que es de una otra forma diferente de pronto un estado de emergencia que tiene unos presupuestos concretos y tiene una argumentación concreta también a donde se tienen que destinar los recursos ¿no? ah bueno que cae peligro de pronto el tema de la contratación ya ahí tendríamos que mirar un tema de una veeduría popular podríamos llamarlo donde se hiciera un acompañamiento acerca de cómo sería un manejo de contratación con tal de salvaguardar pues un tema tan importante como es la comida actualmente en Colombia los precios pero es en el caso tal de que sea un estado de emergencia y si es un estado de conmoción es diferente es diferente sí es como un rango un poco superior el estado de conmoción es muchísimo superior porque entiendo que el estado de conmoción se presenta en casos por ejemplo en donde se ve en riesgo la seguridad nacional en riesgo la seguridad estatal en cambio el estado de emergencia pues como su nombre lo dice es una emergencia sanitaria así como pasó por ejemplo cuando pasó con Armero cuando hubo todo el tema de la avalancha de Armero creo que tuvieron que nombrar si no estoy mal un estado de emergencia para poder tratar de solventar todas las necesidades después de que se dieran de que desapareciera prácticamente un pueblo que tenía una gran cantidad de población en su municipio bueno yo creo que entonces con esto podemos seguir concluyendo un poco dando de cierre a este aquí nos escribe Esteban Cadena dice creo que el cambio tiene que ser más estructural desde el hacer yendo a los barrios a la periferia bueno ya que hablamos de estrategias quisiera que culminemos con eso me pueden dar ustedes una estrategia que de pronto tengan pensada que creen que se debe implementar en estos días antes de la segunda vuelta bueno yo creo que es que debe implementar precisamente el pacto histórico no hablemos del pacto si el pacto histórico debe llegar más al territorio creo que a pesar de que hay unas buenas bases sociales es importante que más personas de esas zonas aisladas de la periferia acudan a las urnas entonces creo que llamar un poco también al pueblo a las bases populares sería importante para poder completar esos 3 millones de votos que necesita también el pacto histórico probablemente necesite menos pero digamos que con 3 millones ya se puede asegurar la presidencia bueno yo creo que estoy de acuerdo con Daniel hay que recurrir el pacto histórico no solamente pues tiene burocracia también tiene muchos sectores sociales y populares que conocen como se hace un trabajo del tú a tú corriendo la voz yendo puerta a puerta creo que es el momento que las organizaciones sociales saquen a relucir todo lo que han hecho durante décadas en Colombia también digamos que hay que convencer a los jóvenes que salgan a votar o sea que vean una posibilidad y una oportunidad real de transformación con unos compromisos serios de que se va a posibilitar por ejemplo que la entrada a las universidades públicas el fortalecimiento del presupuesto de la educación a nivel nacional o sea que haya como un pacto frente a ese ámbito también y las mujeres creo que las mujeres hacen parte fundamental dentro de lo que podía hablar con algunos compañeros que fueron testigos planteaban que habían en muchas mesas que donde votan las mujeres que las mujeres estuvieron más como de un lado que de otro creo que aquí toca empezar y no por ser un mal manejo del discurso por ejemplo como dijo Rodolfo no es que me equivoqué como que no entendí un laxo si no entendí una pregunta o sea si un personaje como él se piensa que piensa ser presidente está planteando que su mujer tiene que estar en la casa haciendo los quehaceres y dedicada solamente pues a estos temas y no consultar nada ni preguntarle nada de lo que él está haciendo pues imagínense la calidad de persona que va a manejar el país cuando realmente lo que se tiene que buscar cuando se tiene una relación de pareja es construir de manera colectiva dividir las responsabilidades también en los diferentes ámbitos de una manera colectiva donde las personas tengan la posibilidad tanto hombre y mujer de progresar de estudiar de prepararse de tener oportunidades laborales y no simplemente referirnos a un término de que es que tiene que estar en la casa cuidando a los niños ¿no? entonces siento que estar en un momento crucial las mujeres son las que tienen la posibilidad de definir cuál va a ser el destino del país y pues quedamos en sus manos también de una otra manera y para que se empoderen más todavía de lo que han venido haciendo y podamos lograr transformar esta sociedad que es tan machista ¿no? Así es bueno yo creo que damos ya cierre a este segundo episodio de la temporada 4 como lo prometimos anteriormente pues estamos aquí cumpliéndoles con un Facebook Live en donde pues podamos tener más cercanía también con los oyentes de alguna u otra manera y también nos puedan hacer apreciaciones a partir de los comentarios muchísimas gracias pedimos excusas también por las dificultades de pronto técnicas estamos como en ese proceso aprendiendo de mejorar la calidad de la transmisión prometemos que para la próxima todo va a ser de una mejor manera últimamente no cumplimos las promesas Daniela ¿qué está pasando? no pero estamos le estamos apostando un cambio y estamos cambiando a poco aquí vamos bueno recuerden que también nos pueden ver a través de YouTube yo creo que después de esta transmisión lo publicaremos ahí con mejor sonido porque lo grabamos por aparte así que también nos van a poder escuchar y ver por ahí o en el mejor de los casos escucharnos a través de las diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify Deezer Google Podcast Apple Podcast donde también es importante que empecemos usar esas plataformas y pues nos empezamos a posicionar por ahí muchísimas gracias Darwin y Darny por acompañarme en estos momentos no, no va a caer no tener esta conversación recuerden que cada semana tendremos un episodio nuevo en el cual estaremos con un invitado también de Comunica Sur analizando el panorama político no solamente electoral sino político en diferentes aspectos sociales culturales y ambientales Darwin no, un placer estar nuevamente acá y pues esperamos que ustedes la audiencia también participen activamente de este proceso de discusión y de construcción colectiva un abrazo a todos juntos y juntas construimos juntes arrejunte bueno arrejunte arrejunte